este será el nuevo capítulo de los simpson parodiando los avengers infinity world ellos ni presentación necesitan siendo una serie la cual ha trascendido por generaciones por la antigüedad y la creatividad que mantienen hasta el día de hoy no se comparan con ninguna y es que los creadores de cada capítulo se han inspirado en ciertos personajes de la televisión política cine y bueno hasta de sus mismos creadores pero ahora nuevamente lanzarán un capítulo más inspirado en nuestros amados superhéroes avengers del cual su principal fuente de inspiración será avengers infinity world el capítulo tendrá como nombre bar the bad boy en donde el hijo mayor de los simpson ve un avance de la película vidicado y el cual tendrá estreno este próximo domingo primero de marzo en los estados unidos cuando aparezca el siguiente capítulo de los simpson ya que su parodia de la película avengers infinity world y del cual tendrá bar simpson como el protagonista el capítulo como lo mencionamos llevará el nombre de bar the bad boy en donde el hijo mayor de los simpson ve un avance de la película vidicado después de ser confundido con un niño de enfermedad terminal lo que le costará ser buscado por todos incluso al grado de dejarlos sin vida y es que si recordamos un poco de los simpson ahora son parte del imperio de disney y esto ha creado por lo tanto dar pie a que se inspiren más en series y películas de los superhéroes y además se dice que habrá algunos invitados especiales durante la emisión del capítulo y sobre todo estará con la participación del presidente de marvel estudios kevin feig y aunque en méxico aún tendremos que esperar algunos días más para poder observar este nuevo capítulo que será la segunda vez que se haga homenaje a alguna película de superhéroes sin duda alguna estaremos esperando con ansias porque no hay capítulo de los simpson que nos ponga a reír divertir y carcajearnos un buen rato yo soy el chico viral hasta la próxima